Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la diócesis de Rockville Center. Entonces, vamos a hablar hoy del Congreso Eucarístico del Estado de Nueva York, la región 2 de la Conferencia Episcopal, que tuvo lugar hace unos días en Auriesville, exactamente del viernes 20 al domingo 22 de octubre. Ahí tuvimos la gracia de celebrar ese maravilloso Congreso Eucarístico como parte del proyecto de avivamiento eucarístico nacional de la Conferencia Episcopal de nuestro país. En el Congreso participaban las ocho diócesis de la llamada Región Episcopal Nº 2, que corresponde al Estado de Nueva York, las arquidiócesis de New York, nuestra diócesis de Rockville Center y Brooklyn en Long Island, y las diócesis de Albany, Buffalo, Odensburg, Rochester y Syracuse, todas las demás en Upstate. Más de 6.000 católicos peregrinamos al santuario de Nuestra Señora de los Mártires en Auriesville, donde fueron martirizados en el siglo XVII los jesuitas de origen francés, Padre Isaac George, René Goulping y John Lalande, que evangelizaban a los indios Mohawk aquí en Nueva York. Ellos, junto a otros cinco sacerdotes jesuitas martirizados en Canadá, constituyen los llamados mártires norteamericanos. Entre los frutos de nuestros mártires se encuentra el lirio de los Mohawks, Santa Cáceri Takekwita, la primera santa indígena norteamericana y cuyo santuario está muy cerca de Auriesville. El congreso incluía oraciones, música, charlas, con importantes ponentes, adoración al Santísimo, por supuesto, procesión eucarística y misas. Y, por supuesto, una rica convivencia entre los peregrinos. El santuario de Nuestra Señora de los Mártires, lo pueden ver en internet, es muy grande y tiene forma circular. Con el altar en el centro, elevado sobre una estructura de madera que recuerda las construcciones de los pueblos indígenas. Durante la adoración al Santísimo, se me representaba lo que es la Iglesia, Cristo en el centro, iluminándolo todo. Toda la Iglesia, con sus diferentes ministerios y carismas, en adoración alrededor de la Eucaristía. La capilla circular representaba la bola del mundo, al que dirigirnos como misión y como raíz teníamos la sangre de los mártires. Y con ello, toda la historia de la Iglesia, que constituye desde Pentecostés nuestras raíces comunes. Una de las dimensiones más importantes del Congreso fue la adoración eucarística, que es la que nos permite visualizar a Dios en el centro de todo. Y de ahí emana nuestra misión, digamos, eucarística, que nos lleve a poner a Cristo en el centro de la Iglesia, de la cultura, del pensamiento, de la historia, de la ciencia, de la política, de la sociedad, de todas las dimensiones humanas. Y cuando Cristo está en el centro, todo florece, se desarrolla, se transfigura, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Con razón, decía Benedicto XVI, en la Eucaristía se está fraguando el cambio del mundo. De hecho, la transubstanciación, por la que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, es signo profético que anuncia otras muchas transformaciones, la de la violencia en paz, del egoísmo en amor, del individualismo en espíritu familiar, de la muerte en vida. Con Cristo todo se transfigura, hace que cambiemos nuestra figura moral, como sucede cuando nos convertimos, cuando vemos el cambio que observamos en la vida de los santos, por ejemplo. Por eso la Eucaristía es el sacramento para un nuevo humanismo, que hace que las personas se transfiguren, que cambien de figura moral, que los grupos se transfiguren, que toda la Iglesia se transfigure, y desde la misión de la Iglesia, que el mundo entero se transfigure, cambie de forma de ser, de estar y de vivir. Insistir en la adoración eucarística es fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual como católicos. Pasar tiempo ante el Santísimo, que significa prestarle atención al Señor, porque amar es prestar atención. Y desde ahí el Señor nos ayuda a entender las Escrituras, a profundizar en nuestra oración, a entender con asombro la grandeza de Dios y también su cercanía, a fortalecer nuestra vida de santidad, a tener en cuenta a mi prójimo, a quien me encuentro en el camino de la vida, y que es hijo de Dios, aunque a veces me cueste reconocerlo. Me ayuda a tener a todos en mi oración y a soñar cómo construir, siguiendo a Cristo la civilización del amor, como decía San Juan Pablo II, o a ser protagonista de la revolución de la ternura, como diría el Papa Francisco, pues la Eucaristía es espíritu y vida. Monseñor Terry Lavalli, obispo de Odensburg, en la homilía de la misa del sábado 21 de octubre, el día central del Congreso, insistía en que no es suficiente adorar y recibir la Eucaristía, sino que tenemos que ser portadores de la vida que la Eucaristía representa. El propósito de la Eucaristía, nos decía Monseñor Lavalli, es transformarnos en discípulos misioneros. Cada misa debe llevarnos a dar aquello que recibimos. Es un encuentro con Cristo, con su amor. Y amar, nos decía Monseñor Lavalli, citando al Papa Francisco, es prestar atención a las necesidades, sobre todo de los más vulnerables. El Papa nos demuestra con sus acciones esa atención. Los mártires de Norteamérica nos muestran esa atención con su dedicación y su amor hacia los indígenas, con el sacrificio de su misma vida. En la Eucaristía se unen el amor de Dios y el amor al prójimo, que es, como resume el Señor, toda la ley y los profetas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El Papa Francisco insiste que en la misa, además de las dimensiones fundamentales del encuentro con Cristo a través de la Eucaristía y de la Palabra de Dios, existen otras dos dimensiones fundamentales que tienen que ver con el prójimo. Primero está el hecho de que venimos a participar en la Eucaristía en comunidad, no en solitario. Rezamos juntos, cantamos juntos, realizamos juntos nuestra ofrenda, nos damos la paz y decimos a Dios, Padre nuestro, no Padre mío. Cristo quiere relacionarse con nosotros en comunidad, como lo hizo siempre cuando compartió su vida con nosotros en la encarnación. Y la otra dimensión que tiene que ver de forma especial con el prójimo es el final de la misa, que es el momento del envío misionero. Podemos ir en paz. Y muchos dicen así como para decir ya menos mal que se terminó, no, podemos ir en paz a evangelizar, es decir, a llevar esa buena nueva a todas las gentes. Finalmente, les recomiendo una conferencia del obispo español José Ignacio Munilla, titulada La Eucaristía centro de la vida cristiana, que pueden encontrar en YouTube, que expresa muy bien la centralidad de la Eucaristía para la transformación del mundo, como hemos expresado, pero que también añade algunos consejos sobre cómo hacer de la Eucaristía el centro de nuestra vida, empezando por la preparación de la misa dominical, no solo ir a misa, prepararla, la recuperación del domingo entero como el Día del Señor, que es lo que significa santificar las fiestas, y no eso de encontrar un hueco en mi agenda para ir a misa. Pero luego insiste también en la necesidad de formarse, también sobre el significado teológico de la Eucaristía, sobre cómo integrar Eucaristía y vida, llevando una vida coherente. Recordamos, recordemos lo que decía Santa Teresa, ¿quieres agradecer a Dios por todo lo que te da? Ve a misa y sé santo como tu Padre celestial es santo. Muchísimas gracias.